La justicia no me dé una respuesta de lo que pasó con Federico. Todos conocemos lo que pasó con Federico, nosotros Federico no murió, a Federico me lo asesinaron, los delincuentes están fuertes, por eso les pido a todos ustedes que nos sigan acompañando en cada marcha que salga, hoy es por Federico. No quiero que sea por otro ciudadano más, chico o grande, los delincuentes están fuertes y se andan burlando de nosotros, se siguen burlando de nosotros. Nos quieren hacer quedar mal, tanto a mi hijo como a los amigos de mi hijo, porque se le burgan en la cara, pero ya van a tener su merecido. Por eso les pido a todos ustedes que nos sigan acompañando, que Federico siempre va a estar acá con nosotros. ¡Fuerza Federico! ¡Fuerza Federico! Hoy me he comunicado con el papá de Micaela. No pudo estar acompañándonos con nosotros por razones laborales. Está en Córdoba trabajando. Pero el día 22 se va a hacer la marcha por Mica. Espero que nos sigan acompañando para que no sigan sabiendo cosas de esta en Gualeguay. Porque los delincuentes no están presos. El que le hizo eso a Micaela tampoco está preso. Está en un reformatorio. Espero que ahí se eduque para la sociedad. Que salga un hombre de bien el día de mañana. No un delincuente como es hoy. Ni como los delincuentes que están sueltos los que le hicieron a la misma. El once que viene vamos a hacer otra marcha más. Espero que estemos todos acá. Hoy cinco meses. Cinco meses que se fue mi hermano. El hermano, el amigo, el vecino de muchos de ustedes. Cinco meses que no tenemos respuesta. Cinco meses que hemos pasado mal. Cinco meses que no hemos sabido entender los tiempos de la justicia quizás. Pero cinco meses sin respuesta. Cinco meses que nos falta médico. Hoy es un día muy triste para todos. A nuestra familia es muy complicado todo esto. Los que están acá lo entienden. Los que están acá hoy presentes lo entienden. Y mucha gente que quizás no pueda abrir también lo entienda. Pero si hay algo que tienen que saber es que no vamos a bajar los brazos. Porque vamos a seguir hasta la última por Fede. Hasta la última. Lo que hubiera hecho Federico por nosotros. Porque los que nos conocieron a Federico sabían quién es. No los quiero pintar de nada porque nadie está libre de nada. Pero Federico fue buena persona. Es buena persona. Y el nombre de él tiene que quedar bien alto. Y limpio. No como estos hijos de puta. Que andan sueltos. Burlándose de nosotros. Haciendo cosas. De chámenes de fiesta de infrase. Vendido de preso. Burlándose por el Facebook. Cosas así. Así que. De corazón. Perdóname que quizás no tenga la palabra para decirle. Pero le agradezco a todos. Ustedes saben lo agradecido que somos nosotros. Y día a día te lo agradecemos. Bueno. Cinco meses que se han hecho muy largo. Muy largo a la espera de justicia. Muy largo a la... A saber que Federico ya no va a volver. Que no lo tenemos más. Es muy difícil hacerse a la idea de que no lo vamos a tener más. Yo lo espero. Cuando escuche una moto que lo es de aquí. O que golpeé la puerta o que me pasa un mensaje. Federico no lo tenemos más. Y esto... Ya la justicia no lo entienda. Pero esto es un dolor muy grande que llevamos dentro. Esto ya ha sido... Un palo en la rueda que nos ha puesto. Pero... La rueda está rueda así y mirando. Y... Vamos a llegar a la verdad de todo esto. Y vamos a tener justicia. Y esto... ¡Cotilla por Fede! ¡Cotilla por Fede! ¡Cotilla por Fede! Gracias.